Ciudad de México, diputados del PAN pusieron en duda la eficacia de las medidas de reducción de salarios y plazas en la burocracia del próximo gobierno federal. El diputado Jorge Triana consideró que hay claroscuros en la propuesta del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Leer también, perfilan tres subsecretarías para SSP en gobierno de AMLO.RFORMA publicó que el nuevo gobierno podría ajustar 6.113 plazas de la alta burocracia federal, y que hay 278.000 plazas de confianza que también podrían ser tocadas para garantizar medidas de austeridad y garantizar recursos para programas sociales. Agencia Reforma Leer también, suman a colaboradores de AMLO en charlas del TLC, está bien el eliminar plazas de confianza y adelgazar el gobierno, dijo el legislador Blanquiazul. Ojalá también se hiciera un ejercicio para eliminar dependencias absurdas que sobran y que tienen presupuestos millonarios, eso no lo contempla. Su propuesta resaltó que hay énfasis solo en el recorte de plazas de confianza, sin entrar de lleno al problema de los sindicatos y los privilegios que tienen en el gobierno federal. Es una enorme decepción que los sindicatos y sus privilegios sigan siendo intocables. Al dejarlos intactos, Andrés Manuel López Obrador nos anunció que no cambiará las estructuras del sistema caduco, sino que se montará en él. No habrá cambio de fondo como muchos esperan. El diputado Jorge López dijo que los ajustes en la burocracia pueden ser un engaño. Ojalá y no se les olvide que en los tribunales del fuero común es lo mismo con los sueldos, o un consejero de la judicatura gana 180.000, y trabaja de 9 a 3 cuando mucho y un secretario ejecutor, inicia sus labores a las 7 a.m. Sin saber a qué hora llegará a su casa gana 24.000, Joel Kassian, arroba Kassian y Joel, 14 de julio de 2018, López Obrador puede pretender dar gato por liebre con esta medida. Ya engañó a los mexicanos cuando dijo que habría un fondo para damnificados por los sismos y los desvió a Morena. Es posible que pretenda hacer hacer un recorte para quererlo desviar a través de algún otro mecanismo al partido político del cual es el dueño único. En el PAN siempre estaremos a favor de la austeridad, pero con Un análisis profundo, en primer lugar, del impacto que tendrá en el funcionamiento orgánico de la Administración Federal y salvaguardando los derechos laborales de todos los ciudadanos, expuso el PANista, vocero de la Fracción de Acción Nacional. En tanto, el futuro diputado de Morena, a Alfonso Ramírez Cuellar, estimó que será gradual el ajuste de plazas en la nueva Administración, López Obrador. Fotolopezobrador.org.mx comentó que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2019 se verán los primeros alcances de la medida para adelgazar el presupuesto. El gobierno, va a haber un gobierno más chico, eficiente y austero, atacando corrupción y privilegios, dijo el diputado electo en el Distrito 14 de Tlalpan. En esta nota, Plan de Austeridad Gobierno AML o Austeridad Recorte de Sueldos México.